La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Hoy nuevamente los acompaño desde este espacio natural, desde este espacio de reflexión, y hoy compartimos nuevamente este Evangelio, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre Santo, no sólo por ellos ruego, sino también por los que creen en mí, por la palabra, y también por la fe que ellos disponen. Padre, yo estoy en ti y tú estás en mí. Que ellos también sean como nosotros, para que crean como nosotros estamos aquí unidos. También les doy a ellos la paz, para que ellos te glorifiquen. Pues, de este modo, ellos deben de saber que hacen parte de este mundo, mas no hacen lo que el mundo les dice. Padre, este es mi deseo. Padre, yo también estoy con cada uno de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este espacio de reflexión, en esta maravillosa naturaleza que tú nos has dado, Señor, reflexionamos de la importancia de amarnos, de la importancia de venerar tu santo nombre, de alabarte, de glorificarte, de decirte en todo momento y en todo lugar, gracias, Padre Santo, porque tú te manifiestas en lo pequeño, en lo minúsculo, pero al mismo tiempo en la grandeza. A esta hora, nos ponemos en tu presencia, Señor, para decirte gracias, porque tú estás desde el principio y tú eres el fin. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio y el fin de nuestra vida. Por eso, Señor, tú en este momento estás restaurando nuestra vida. Tú en este momento estás restaurando nuestro ser. Tú estás restaurando, Señor, nuestra familia. Tú estás restaurando, Señor, todo lo que somos. Míranos, Señor, con bondad. Míranos con misericordia, Padre amado. Así como este evangelio. Tú nos diste todo para ser felices, seres felices, para ser personas de bien, personas que siempre andemos por el camino recto. Amado Dios, amado Padre, que las intenciones, las peticiones y las oraciones de los hermanos que a esta hora ven esta reflexión sean escuchadas por ti, Padre Santo. Amado Dios, amado Padre, te damos gracias y bendecimos tu santo nombre en este lugar. Amén. Recuerden, hermanos, de suscribirse, activar la campanita, darle me gusta, dejen un comentario, escríbanme al número de celular 311-778-4946. Soy el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Dios los bendiga en este día.